Buenas tardes Juan, gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el sector en sí lo toma como una medida de parche, como una medida que solamente es vista de punto de vista del gobierno con la necesidad de tener dólares frescos y la única forma que ve es esta, pero en realidad no trae ninguna solución estructural. Al sector agropecuario, porque beneficia algún tipo de producto como es la soja, pero también al intervenir el mercado está perjudicando a otros mercados como son el ganadero, el tambo, el feedlot, todo lo que es cerdo, lo que es pollo, porque tienen que comprar alimento balanceado y este dólar soja, mueve completamente los números para esas economías y no tienen ninguna otra defensa. Entonces, se les sube el producto que tienen que darle de comer a los animales y no hay defensa que valga. Entonces, por eso no estamos de acuerdo con este tipo de medidas, porque se presentan como para el sector agropecuario, pero en realidad es una necesidad del gobierno de tapar agujeros de dólares y bueno, es la forma en que lo busca. La medida similar que se tomó meses atrás tenía como objetivo recaudar cierta cantidad, ¿no? Por supuesto, eso después fue superada, esa marca inicial. ¿Crees que esta vez va a pasar lo mismo? Puede que sí, porque esta es una época donde se vende, el productor cosecha y tiene que vender para hacer frente a los gastos que hay de cosecha, los gastos asumidos de insumos. Y bueno, en una época que se vende, se tiene que vender sí o sí. También la realidad es que hay un faltante muy grande de productos, porque la seca ha sido muy muy grande y en la mayoría de los productos estamos hablando de un 50% de producción. Así que va a haber un faltante que por más que salga el dólar soja 4, 5, 6, no va a estar y bueno, no va a haber posibilidad de que esos dólares ingresen al país, ¿no? Vos marcás esto como medidas parche, teniendo en cuenta que es un año electoral, teniendo en cuenta que, bueno, son siempre, el sector agropecuario siempre está, ¿sí? A la hora de ser consultado o por lo menos el sector también se preocupa de que cada uno de los candidatos o precandidatos a esta instancia del año todavía empezar a semplantearlos para decir, a ver, ¿qué piensan hacer con el sector? ¿Qué medidas piensan hacer? ¿Se van a continuar con lo que se viene haciendo? ¿Se va a ver algún tipo de variación? ¿Empiezan a tener estas reuniones ustedes o todavía no? Bueno, todavía está todo muy en juego, muy revuelto. Nosotros cuando estén, nosotros hablamos siempre a nivel local, ¿no? La Asociación Rural de Nueve de Julio a nivel local, porque después tenemos otros estamentos a nivel provincial que es Carvá y a nivel nacional que es Crabá. Pero a nivel local, una vez que estén los precandidatos a las PASO, podemos hacer un... siempre tratamos de hacer una reunión y juntarnos y, bueno, ver qué ideas tienen y demás. Y después, bueno, una vez que ya pasa, se pasa al candidato firme para elecciones, lo volvemos a hacer. Esa es nuestra intención de armar un diálogo con todos los precandidatos y después candidatos, ¿no? Para ver, bueno, qué ideas hay y cómo ven la situación y, bueno, intercambiar y nosotros también hacerles llegar todas las inquietudes y las propuestas que tengamos. El otro tema que queremos consultarte tiene que ver con esa encuesta sobre caminos rurales. ¿Está definido? ¿Está terminado? ¿En qué estadio está? Se está evaluando la información recibida. Eso ya se terminó y, bueno, estamos en evaluación de la información recibida. Y los resultados o el resultado final de esa evaluación, ¿cuándo estaría? Y eso estamos trabajando. Es una época que también es compleja para nosotros. Hay preguntas que son simples porque es un sí o un no y hay otras preguntas que merecen la lectura de lo que la gente pone. Entonces, bueno, nos lleva un poquito más de tiempo porque, ya te digo, nosotros somos productores que estamos en la comisión directiva, que también tenemos nuestras actividades y, bueno, hay que dedicarle ese tiempo. Así que, bueno, no sé, unos días más supongo que puede estar. Perfecto. Fernando Mato, muchísimas gracias por este contacto con Somos Noticias. Te mando un abrazo. Gracias, Juan, y siempre a disposición para lo que usted necesite.